Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy tenemos un video muy especial, así que ¡comenzamos! Hoy presentamos el primer golpe a las Torres Gemelas. Ustedes pensarán, ¿Llevo habrá de pronto el atentado que hubo en los sótanos de la Torre Norte en el 93? No señores, no voy a hablar de eso, o que propiamente voy a hablar de los hechos del 11 de septiembre. Pues hoy es 11 de septiembre del año 2021 y yo dije, obviamente hay que evocar esa memoria histórica porque pues ya hace 20 años ocurrieron estos atentados terroristas que fueron muy dolorosos para la humanidad. Obviamente hay que recordarlos, pero lo vamos a recordar por un hecho que tiene que ver con propiedad intelectual. Y se trata de cuando un hombre, el 7 de agosto de 1974, colocó un cable de acero para andar de una torre a la otra. Estamos hablando de Philippe Petit, un artista, un funambulista francés al cual no le gustaba pedir permiso. Entonces, él extendía su cable o su cuerda en sitios que obviamente no le iban a dejar hacer este acto. Por ejemplo, ya lo habían arrestado por cruzar de una torre a la otra torre de la Catedral de Notre-Dame en París. Entonces, el hombre se obsesionó con las torres gemelas cuando vio en una revista un dibujo de cómo iban a quedar en el año de 1968. Duró seis años planeando lo que él denominó de cop, o en español, el golpe. Y él siempre dijo, voy a hacer este golpe y lo voy a lograr. Entonces, se llevó a algunos cómplices de Francia. Fue asesorado por un dueño de circo que le enseñó a cómo colocar el cable y poder pasar por la cuerda floja. ¿Qué tenía que utilizar para que no se cayera y quedara alguien atado a una estructura? Según se observa en la película de 2015, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, se utilizó un arco y una flecha para poder usar un cedal y con ese cedal poder temblar la cuerda. En realidad eran como tres cuerdas, según se observa en las fotografías de la época. Ustedes dirán que tiene que ver esto con propiedad intelectual. La verdad tiene que ver bastante, porque estamos hablando de la ejecución pública o la puesta a disposición que llaman hoy en día, también la comunicación pública de una obra artística. Pasar por una cuerda floja, que obviamente es un arte, y la gente paga una boleta para ir a verlos en el circo. A Felipe Thiel le ha gustado hacer todo en público, pero pues obviamente es un artista callejero, es de los grandes artistas callejeros. Entonces él siempre se presentaba en París, en la cuerda floja la ponía en las calles, también andaba en un monociclo y haciendo malabares y todo este tipo de cosas. Entonces él no quería pedir permiso en ningún momento. Lo que pasa es que fue algo muy arriesgado, porque imagínense, no tenía malla de protección donde él se hubiese caído. Entonces vamos a algo que es muy importante, y es que para poder comunicar este tipo de obras, pues obviamente se hace un espacio adecuado. No puede ser una carpa de un circo o un teatro, y si se hace al aire libre debe tener muchísimas precauciones. Porque imagínense en donde este hombre se hubiera caído, donde la cuerda se hubiera soltado, hubiera impactado con alguna de las dos torres. Él duró 45 minutos andando de la torre sur a la torre norte. Entonces fue algo muy arriesgado, pero pues a la vez fue un bello atentado contra las torres gemelas. De verdad fue algo pues hermoso para las personas que desde los primeros pisos de la plaza del World Trade Center en esa época, lo pudieron observar, las innovaciones que también se hicieron, las fotos que se tomaron. Las autoridades del World Trade Center le entregaron un pase de por vida, pero le dijeron que por favor no lo volviera a hacer. Y retiraron los cargos, sobre todo la autoridad portuaria de Nueva York y New Jersey, que son los que aún administran toda esta zona del World Trade Center. Le dijeron que tenía que presentarse en Central Park y hacer un espectáculo para niños. Él con mucho gusto lo hizo y él se quedó en la ciudad de Nueva York. Hay un documental que se llama The Man of War, donde se ve toda la hazaña contada por el mismo Philip Petit. Y también está la película de 2015, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, pues que cuentan cómo fue que él llevó a cabo esta hazaña. Así las cosas vimos una manera inusual de comunicarle al público una obra, que era pasar por la cuerda floja, pues de una manera muy peculiar en las torres gemelas del World Trade Center. Esto, como ya les había dicho, fue el 7 de agosto de 1974. Para nosotros los colombianos, pues el 7 de agosto es una fecha especial porque se conmemora o se celebra la batalla de Boyacá, que fue crucial para la independencia de nosotros los colombianos, independencia del yugo español que hubo en esa época. Pero, pues también significa para otras personas algo importante como el primer hombre que caminó en la cuerda floja por las torres gemelas, y obviamente también el único que lo hizo. Entonces, pues también es un acontecimiento especial. Espero que les haya gustado este video y ahora se viene otro sobre otro asunto relacionado con las torres gemelas. Ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like a los videos y también comenten, comenten bastante. Para mí es muy importante porque YouTube va a recomendar cada vez más mis videos y yo les voy a poder seguir hablando de otras cosas. Nos vemos con una nueva historia de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye.